A través de fiscalizaciones en locales de venta de elementos y restaurantes de la comuna de Osorno, el personal de la Seremia de Salud de los Lagos ha iniciado el proceso de reforzamiento de estos operativos, ello por el aumento sostenido de casos que ha vivido la zona durante las últimas semanas. A partir de enero del próximo año se reabrirá para todo tráfico el Paso Internacional Cardenal Saboré, el que se encontraba operativo solo para el flujo de camiones de carga desde el cierre de frontera debido a la pandemia. La noticia es bien recibida desde el sector del turismo porque coincide con la temporada estival. Casi 4 toneladas del recurso Ostra Chilena actualmente en veda fueron decomisadas en la comuna de Ancud tras dos procedimientos desarrollados por personal de la Autoridad Marítima y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. La veda de la Ostra Chilena finaliza recién el próximo 31 de marzo. Más de 2.500 millones de pesos es el monto que el gobierno Región de los Lagos aportará a Bomberos de Chile para la adquisición de 10 nuevos carros el próximo año. Son 7 unidades multipropósito, 2 de especialidad y un carro aljibe, los que se sumarán a los entregados este 2021.